Jamás me haré el distraído frente al problema que estamos viviendo. Soy el presidente de cada argentino y de cada argentino. Y es mi responsabilidad establecer medidas contundentes frente a la pandemia para evitar que el descuido nos arrastre hacia un escenario de mayor gravedad. Las medidas que adoptamos son las que se han tomado en todo el mundo con el virus. Con el virus es imposible negociar. Frente al virus tenemos que tomar medidas firmes. En los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se me faculten como presidente de la Nación y se faculte a los gobernadores y gobernadoras a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. De este modo estoy ratificando mi vocación al diálogo. La pandemia nos exige una responsabilidad inmensa. Y es la política quien debe tomar las decisiones y encontrar las respuestas al desafío que enfrentamos. Gracias. 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 Gracias.